El nuevo normal, la nueva vida normal Voy a abrir el paquete aquí, el bullet journal Aquí un montón de ropa que tengo que quitar en la etiqueta Son cosas que estamos viviendo todos Como dicen los americanos, es tiempo de comfort food La mejor forma de empezar el día Creo que voy a ir directamente a por esto Mojete, aquí tortura Como la serpiente que seca Un jodido hongo La pedí y me ponía que me llegaba dentro de 8 años Literalmente cuando te levantas Y enciendes la cámara antes de nada Llevo toda la noche pensando en este vlog ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Te doy la espalda? ¿En la barriguita? ¿Te doy la barriguita? ¡Oh sí! En la pancita Mirad el panorama de la noche Mi zapatilla de andas por casa La manta El ordenador La botella de agua Aquí el iPad Mis gafas Y bueno y aquí ya está Gigi ¿O sí que te has levantado pronto? Estamos con la pilota Mirad aquí también tenemos media barrita Que anoche a no sé qué hora de la mañana Me comí Buenos días y bienvenidos un día más al canal Hoy es 15 de abril 15 de abril Entonces es que se está pasando el año Así Y bueno se ve que los martes Es mi día de no dormir La semana pasada Literal Dormí en el sofá Me despertó pago a las 6 de la mañana Que me volví a la cama Y estuve hasta las 8 Y esta noche Me acosté en la cama Luego me vine al sofá Porque no me podía dormir Y no sé vosotros Pero a mí me da todavía más ansiedad De ver a la persona de al lado durmiendo Y yo pensar que la voy a despertar En plan de que prefiero irme al sofá Cuando me desperté me fui a la cama Y no sé qué hora era Porque no quería verla Por no agobiarme De me quedan aquí ahora Entonces nada Me he levantado como la calle la colcha Estoy súper cansada Me voy a ir a lavar la cara A lavar los dientes Porque he estado contestando Comentarios de YouTube Que se acaba de subir el vídeo Me voy a asear Voy a cambiarme de ropa Y ahora os cuento el plan Vamos aquí Ya estoy mucho mejor Me he lavo la cara Me he puesto mis cremas Y he puesto un chándal El de Mickey que compré en Disney Y una suela de Pau Y nada, me he quitado las gafas Me he puesto las lentillas Me necesito ver los ojos Un poco llorosos Porque me las acabo de poner Y siempre me rabian Cuando me las pongo Porque las gafas Me dan manía Un jodidón Con tan aire verde Estas no son las almohadillas Originales de las gafas Una se me cayó Se me rompió Y estuve un montón de tiempo Sin la almohadilla Haciéndome pedazos de la nariz Y bueno Que al final fui a que me pusieran una Y me cambiaron todo Pues una de ellas Se ve que me la pusieron súper bien Y que no le ha entrado nada Y la otra Está criando ahí Pues eso Y ahora cualquiera va a una óptica Desde que gracias Y están abiertas Así que nada Tampoco es súper importante Pero en los vídeos Me da sentido que se ve He preferido ponerme las gafas Y nada Dicho esto Voy a desayunar Y ahora sí Os cuento en lo que va a consistir Mi día Que va a ser un día Estar a gustito Porque sí Porque me lo merezco Porque he pasado una noche Os lo prometo Qué tortura Ver las horas pasar Sentir que no pasan Y luego durante el día Pasan volando Por favor Mirad qué bizcocho Está la receta En el vídeo anterior A este Si no lo habéis visto Ir a verlo Porque más a ver Lo que estáis perdiendo Está increíble Y tanto chocolate Mirad ahí Qué tropezones Yo lo guardo En este tipo de papel Porque me parece Que se rompe menos Que el papel alba Si no estamos todos los días Abre y cierra Así está más a salvo ¿Ya estás preparando la receta? Sí Mirad voy a comer el bizcocho Y luego tengo ya Fresas y blueberries De estas arándanos lavados Y me he puesto Este montoncito Voy a comer esto Y mi café Y mi café Y como siempre Mojete O sea Está bien chulísimo Lo que pasa es que se ha quedado un poco De lavarlo Pues no sé lo que leí Que le mira el culo No mía Terminé de desayunar Y ha sido súper top Porque justo estaba grabando el desayuno Y no sé cuánto Y me ha llamado mi padre Me he pegado un panzón de rey Y ha sido la mejor forma De empezar el día El día de hoy Me lo planteo Bastante tranquilo La verdad Llevamos días sin parar Y ayer me pasé todo el día Por la mañana Hice la receta Estuve ordenando en casa Luego hice de comer Grabando sabéis que se tarda el doble En hacer cualquier cosa que hagas Intento tomar muchos planos Y no sé cuánto Y bueno Después de comer Me puse a editar la receta Y terminé a las 10 de la santa noche Pau fue a sacar a Gigi Le dije vete tú Y así yo termino Y cuando vuelvas Si quieres hacemos deporte Nada No hice deporte No hice nada O sea literal Pau preparó la cena Estamos a las 10 de la noche Y la verdad es que estaba bastante cansada Pues no sé qué pasó Que me fui a la cama Y no pegué ojos Mientras estaba ahí Pensaba tío Cuánta gente Estará en la misma situación Realmente es que Son cosas que estamos viviendo todos Bueno Aparte de todo lo malo Y todo lo bueno Ya que lo hemos hablado en varios vídeos Las cosas rutinarias El nuevo normal La nueva vida normal No pues antes yo que sé Ir a la parada del autobús Cosas típicas Y ahora han cambiado Esas cosas típicas Ahora es pues Mucha gente tiene insomnio Por las noches Mucha gente estamos comiendo más De lo que comíamos antes O nos aburrimos más O vemos más tele Yo por ejemplo Con el deporte No siento la misma motivación También estoy perdiendo Como toda la fuerza Porque no uso nada de pesa Porque no tengo pesa Y al final dos latillas Es como No es lo mismo No sé Como típicas cosas Que ahora son La nueva vida normal Que son tonterías obviamente Pero eso por ejemplo El hecho de dormir Digo es que no hay una cosa Más real Que yo mañana me levante Y grabe un vlog Contando que no he dormido Por la noche Porque seguramente Mucha gente se sienta Identificada Que como anoche no pegué ojo Llevo varios días sin parar Hoy podría estar en la cama Y he decidido lo mismo Que la semana pasada Levantarme Salir de la cama Vestirme Desayunar Mantenerme activa Y hacer cosas que requeran A lo mejor menos esfuerzo mental Es mejor Porque así esta noche Tengo más probabilidad De dormir Si no esta noche No dormiría Mañana estaría igual que hoy Por la noche Mañana estaría igual que anoche Y que esta noche Creo que es más fácil salir de ese bucle Si me esfuerzo Y nada Lo que voy a hacer hoy Es comprar unas cosas Que quiero comprar por internet Ya lo haré Ya lo haré Ya lo haré Pues hoy es el día Hacer algo de deporte Y luego prepararé de comer Y no sé cuánto Y más tarde Me pondré con esto Que tengo ganas Que me relajo un montón Además El bullet journal Me pondré a preparar Que todavía no he preparado este mes O sea he ido poniendo a notas Poniendo a notas Pero no he hecho nada Y pensáis Raquel estamos a 15 de abril Pues sí Pues se me ha hecho pelota Voy a recoger un poco en casa Voy a contestar comentarios Del vídeo que se ha subido hoy Y os cuento lo que voy a comprar Pues hay Gigi Tirando la pelota Detrás del sofá Y Pau ayudándola Pau se mueve la mano O sea se te ve diciendo hola Así de la cara Papá del año No ha pasado mucho rato De hecho estaba contestando comentarios Y ya que estaba en el ordenador He dicho Voy a ponerme a editar Lo que llevo grabado Porque así voy adelantando trabajo Y mañana le puedo poner también A trabajar en el vídeo del domingo Estaba aquí editando Y son ahora mismo Las 12 y algo Hoy Pau tiene comida de equipo No desayuno mucho Porque iba a comer antes Y yo hoy tenía pensado Hacer de comer pasta Una pasta que compramos En Whole Foods congelada Y él comerá antes Yo comeré luego más tarde Por cierto Otra cosa que tengo de comprar Que lo dejé aquí Es crema del cuerpo Tenía esta de Rituals Que me regaló mi tía Silvia Y mirad No me queda nada Y quiero comprar por Amazon Aunque sea porque no tengo nada de crema Y tengo las piernas ya Como las serpientes de seca Realmente no sé si las serpientes Tienen la piel seca Pero mi madre solía decir Tienen la piel de lagarto De lagarto Que siempre he sido un poco desastre Para echar mi prima Ah por cierto Anoche probamos esto De esas congeladas Que compré el otro día Por primera vez en Whole Foods Que os enseñé En una compra de Whole Foods Pues están buenísimas Las favoritas solían ser estas De la marca Hillary's Y son hamburguesas vegetarianas No lo he dicho Pero no Ahora son estas Increíbles Esta es la pasta Calabaza y kale Es lo más cómodo Y como dicen los americanos Es tiempo de comfort food Para denominar Como la comida Que te hace sentir bien O la comida Que te consuela un poco Yo lo estoy usando ahora mismo Como pues eso Toda la comida Que te haga feliz Esto es medio sano Y lo llamo comfort food Porque es pasta Porque es congelado Me hace feliz comerlo Y encima me hace la vida Mucho más fácil Porque no tengo que Eso Estar 30 horas aquí Cocinando Le voy a poner también Este tipo de guisantes Yo me pensaba Que eran guisantes verdes Pero no Son otro tipo de guisantes No es que nos encanten Pero bueno Se los estoy echando a la pasta Y así Y están bien Y ya son los últimos Los voy a gastar ¿Qué pasa? Que no pasa nada Fíjate 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 ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Dejadme en los comentarios Si a vosotros esto os pasa Que no tenéis hambre Y en el momento en el que veía a alguien comer O sea, a vos está ahora en el postre Que está comiendo fresas No tenía nada de hambre Ni siquiera cuando estaba haciendo de comer Y veo a alguien comer Y digo En realidad ya podía comer yo también Y voy a comer Ya tengo aquí mi plato Y eso Hoy es una comida más rara Porque normalmente eso Comemos con nuestra familia O como con él Y hoy come cada uno Pues así Delante del ordenador Él con su ordenador Y yo con el mío Y yo pienso que es que es mi ¿Qué tal tu reunión? ¿Te ha gustado o no? ¿Mi reunión? Bien Sí, está bien O sea, por el simple hecho de ver Las caras que está habitualmente acostumbrado a ver ¿Os gusta? Porque ya que no se puede salir fuera Ya que no se puede quedar con la gente O con la gente de casa Sí que es cierto que siempre comemos O con nuestros padres O con nuestros hermanos Pero en plan de No es lo mismo Vosotros lo sabéis En plan de comer con familiares De comer con amigos De comer con gente de trabajo En plan de Son como experiencias Distintas Y la verdad es que se agradecen Tener de vez en cuando Un poquito de socialización Yo creo que es que es eso Que oyes cosas distintas ¿Cómo le va a este? ¿Cómo le va a qué? Lo que te han contado del súper Al final Estando siempre Pues con nuestros padres O entre nosotros Al final no pasa nada en sus vidas Ni en las nuestras Como para que la conversación Sea súper interesante Ese tipo de cosas Que igual te da cierta pereza Antes de hacerlo Yo lo comparo igual con el deporte Después de hacerlo Te sientas súper bien Pues esto es un poco lo mismo A Pau le daba pereza Porque comía antes Y porque no hablaba con sus padres Pero para ella me ha dado 15 minutillos ¿No? Mientras nos tomamos el café Venga Voy a preparar el café ¡Vamos! Las 4 menos 20 de la tarde Y acabo de terminar de editar el vlog de hoy O sea ya llevo más de 10 minutos Este vlog va a ser larguísimo Estaba dando muchos sueños No tenía ganas de hacer nada Probablemente tenía ganas de dormir Encima de mis padres me dijeron una película Y tenía la tentación de ponerme a verla Pero sabía que obviamente me iba a quedar dormida Entonces he decidido ponerme a editar Para eso Para quitar mi trabajo para mañana Y ahora voy a poner a hacer cosas toda la tarde Para mantenerme ocupada Y cosas eso Que no me requieren mucha atención Voy a arreglarme las uñas Que ya tengo un poco picadillas Sobre todo por los filos Lo de las compras lo voy a hacer lo primero Ya que sigo aquí sentada delante del ordenador Aquí estoy Como quiero hacer deporte Así que a ver como se nos da la tarde Mirad Estas son las bolsas que os digo Creo que voy a ir directamente a por estas Que son 15 por 10 dólares Estas también valen 9 y algo Y traen 8 También dije para que quiero 15 Estas me parecen que están fenomenales Ya tengo aquí la crema que voy a comprar Esta crema que es tipo mantequilla Es como más espesa Porque tengo la piel súper 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 seca Estaba investigando sobre un micrófono que quiero comprar No lo he comprado Y ahora sí que voy a quitarme la uña Y en un ratillo ya no me quedará más remedio Que hacer deporte Que por cierto pedí unas pesas por internet Hace como 7 siglos Porque en Amazon estaban súper agotadas Entonces las pedí y me ponía que me llegaba Dentro de 8 años Y pensaba yo Igual dentro de ese tiempo ya no hay ni cuarentena Pero bueno por si las moscas Como lo iban largando en otro estado Y en España iba peor Y yo digo bueno por si las moscas Si no pues las tenemos Me pone que las van a entregar hoy Así que estoy súper emocionada Porque eso me anima ya a hacer deporte Voy a calentar el agua esta 30 segundos al menos Para que esté calentita Y mientras me quito la uña Me acabo de terminar de pintar la uña Y la verdad es que he hecho un experimento En realidad no es un pintauña Es un top coat de estos rosas Y bueno he probado a darme varias capas Y se me ha quedado así Y así lo he dejado aquí Un montón de ropa Que tengo que quitarle la etiqueta Y la voy a echar directamente a lavar Voy a cambiarme ropa Bueno voy a bajar a paquete Que parece que sí que ha llegado 5 y media tengo barres Y el hecho de tener las pesas ahora Me da muchísimas ganas de hacer la clase Voy a abrir el paquete aquí Y así me voy a romper la uña Y así me deshago de todo esto Antes de subir a casa Efectivamente Primera uña a la mierda Que bien Mirad que monas son Las cogí de 3 libras Porque bueno en bar de uso De 3 y de 2 Como me costaba tanto encontrarlas Me conformé con las de 3 Así más peso cojo Y me parece monísimo El color y todo Me parece súper divertida Voy a quitarles esto A darles con un poco de jabón y agua Y a prepararme para la clase Mira hace match con mis uñas Ya estoy vestida Encendiendo la tele Porque lo que hago últimamente es Me robo en la tele Y así Tanto si estoy aquí tumbada Como si estoy apoyada En la barra de la cocina Que es lo que hago Como si fuera mi barra Si estoy de pie En cualquier sitio Lo veo bien Así que esto me parece más cómodo Y nada Voy a ver si se han conectado ya Aprovechado que ya estaba vestida Y he sacado a Gigi Y ahora cuando vuelva Ya solo tengo que quitarme esta ropa Y a la ducha Mirad que solazo hace todavía Mirad son las 8 No sé si oís Como tocan Las cacerolas estas Por toda la gente Que va a trabajar por nosotros Han pasado bastante horas Ya estoy duchada Con el pijama Con mis cremitas puestas Todo A ver si esta noche descanso La verdad es que ahora Eso me está dando un sueño increíble Pero quiero aguantar todavía Hasta más tarde Y bueno Yo creo que entre el deporte El haberme mantenido ocupada El haber sacado a Gigi Creo que tengo todas las papeletas Para poder dormir Así que nada Hoy nos vamos a preparar Algo de cenar Bastante raro Bueno Es raro de cena Porque básicamente un desayuno No merendé esta tarde Nada más que el té Porque era justo La hora de la merienda Era la hora de la clase Y me apetece muchísimo Un sándwich Viste esto De desayuno Con aguacate y huevo Me parece Que estaba buenísimo Me lo he hecho De hecho Menos hoy que tenía el bizcocho Me lo he hecho toda la semana Voy a preparar los huevos A cortar el aguacate Y a hacer el sándwich Y aquí está la cena Literal Que es una tortilla francesa Con pan Y aguacate Y buenísimo Le he puesto un poquito De chili flakes Pimienta Buenísimo Las 10 menos cuarto de la noche Y ya nos vamos a la cama De hecho ya estoy en la cama Yo estoy entrega y callada No puedo aguantar más el sueño O sea que me voy a dormir En cero coma Porque ya me estaba quedando Dormida en el sofá Así que nada Voy a cerrar el vlog aquí Antes de que sea demasiado tarde Espero que os haya gustado El día de hoy Déjame en los comentarios Si vosotros también tenéis días Que los tomáis Más calmaditos También déjame en los comentarios Cómo estáis haciendo Para lidiar con el insomnio Dime que no es brutal La sensación de meterse en la cama Súper cansada Y disfrutar Como de estar tumbado Arropadito Qué gustazo El caso Espero que os haya gustado el vídeo Si no os ha gustado el vídeo Pues espero que os gusten Los que vienen Suscribíos al canal Para no perderoslo Y nada más Yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao